hola futuros compañeros del Valhalla bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris con... sí señor, con los mitos de Cthulhu, volumen 2 de HP Lovecraft me estoy limpiando un poquito la cara, no penséis mal cabrones y resulta de que en el último capítulo pasó de que Zadok Allen, es que estoy leyendo ahora el nombre por ahí que desapareció, de repente, se fue corriendo hacia las calles, el protagonista le siguió y desapareció y vamos con el capítulo 4 sin más demora y así empieza es difícil describir el estado de ánimo que me embargó después de este episodio de lastimoso tan insensato y conmovedor como grotesco y terrorífico el muchacho de la tienda de comestibles me había preparado de antemano y no obstante, la realidad me había dejado aturdido y confuso y el no obstante para... no sé me resulta raro aunque era un relato pueril la absurda seriedad y el horror del viejo Zadok me habían producido una alarma que venía a aumentar mi sentimiento de adversión hacia aquel pueblo que parecía envuelto por una sombra intangible ya reflexionaría más adelante sobre aquella historia para ver lo que tenía de cierto por el momento deseaba no pensar más en ello se me necesit... se me necesit... se me estaba echando el tiempo encima de manera peligrosa eran las 7 y cuarto por mi reloj y el autobús para Arkham salía de la plaza a las 8 así que traté de orientar mis pensamientos hacia lo práctico y caminé a toda prisa por las calles miserables y desiertas en busca del hotel donde había consignado mi maleta durante del cual tomaría mi autobús la dorada luz del atardecer comunicaba a los decrépitos tejados y chimeneas cierto encanto místico y sereno no obstante me sentía receloso instintivamente miraba hacia atrás con disimulo pensaba con alivio el verme lejos del malolento pueblo de Ismov y ojalá hubiese otro vehículo que no fuera el del siniestro Sargent sin embargo no quería correr a cada paso surgían detalles arquitectónicos que valía la pena contemplar además tenía tiempo de sobra claro porque sabes que no corres peligro para nada acaba de desaparecer un tío que te ha contado todo y tú tampoco vas a... bueno, vale estudié el plano del dependiente de la tienda y me metí por Mass Street que no conocía para salir a Town Square cerca de la esquina de Fall Street empecé a ver grupos esporádicos de gente furtiva que hablaban en voz baja que típico de los pueblos al llegar por fin a la plaza vi que casi todos los araganes que habían congregado que se habían congregado alrededor de la puerta de Gilman House o sea que hay muchos allí parecía como si aquella infinidad de ojos saltones e inmóviles estuviesen fijos en mí mientras pedía mi maleta en el vestíbulo interiormente hacía votos porque no me tocara de compañero de viaje ninguno de aquellos tipos desagradables mal hecho la ley de Murphy es si piensas que algo va a salir mal me saldrá mal un poco antes de las 8 apareció petardeando el autobús con tres viajeros un individuo de aspecto equívoco desde la acera dijo unas palabras incomprensibles al conductor Sargent bajó el saco del correo y un rollo de periódico y entró en el hotel mientras los viajeros los mismos hombres a quienes había visto llegar a Newburypool aquella mañana se encaminaron a la acera con su paso bambolante y cambiaron con un ocioso algunas desmayadas palabras guturales en plan en una lengua de que ningún modo era inglés subí al coche vacío y ocupé el mismo asiento que cogía al venir pero no hice más que sentarme cuando reapareció Sargent y empezó a hablarme con un repugnante acento gutural al parecer estaba yo de mala suerte el motor no iba bien había podido llegar a Ismoth pero era imposible continuar el viaje hasta Arkham oh vaya no es que vaya no tengas a uno de acompañante de esos seres que son tan asquerosos sino que encima te vas a tener que quedar con esos bien no te vas a ir con uno sino que te vas a quedar con todos no era imposible repararlo esta misma noche tampoco había otro medio de transporte tienes dos piernas Salien lo sentía mucho pero yo tenía que parar en el Gilman probablemente el conserje me haría un precio asequible no se podía hacer otra cosa casi anonado por este contratiempo imprevisto y realmente atemorizado ante la idea de pasar allí la noche dejé el autobús y volví a entrar en el vestíbulo del hotel donde el conserje del turno de noche un tipo osco y de raro aspecto me dijo que en el penúltimo piso tenía una habitación tenía una habitación la 428 que era grande aunque sin agua corriente que costaba un dólar la noche no sé cómo era el tipo de economía que tenían pero un dólar no parece mucho ahora no sé si en esa época era mucho a pesar de lo que me habían contado en Newburyport sobre este hotel firmé en el registro pagué mi dólar dejé que el conserje escogiera mi maleta y subí tras él los tres tramos de crujientes escaleras finalmente recorrimos un pasillo polvoriento y desierto y llegamos a mi habitación era un lúgubre un lúgubre cuartucho trasero con dos ventanas y un mobiliario barato y gastado las ventanas daban a un patio oscuro cerrado entre dos bajos edificios abandonados y desde ellas podían contemplarse todo un panorama de tejados decrépitos que se extendían hacia poniente hasta las marismas que rodeaban la población al final del pasillo había un cuarto de baño reliquia deprimente que constaba de una taza de mármol una bañera de estaño una luz bastante floca cuatro paredes despintadas y numerosas tuberías de plomo pero si no va que más te da ver el puto baño o sea, ha dicho que no tiene agua corriente ¿no? así que agua no tiene así que si mea o hace otras necesidades se va a quedar sin agua o sea, no sé cuando aún era de día bajé a la plaza a ver si podía cenar y una vez más observé que los ociosos me miraban de manera especial igual te están haciendo ojitos y no te está dando cuenta se están tirando ficha fuerte la tienda de comestibles estaba cerrada así que no tuve más remedio que entrar en el restaurante todo muy raro, ¿verdad? ¿el tío por qué no se está dando cuenta de esto? es que es estúpido yo estaría paranoico perdido no sé me atendieron un hombre de cabeza estrecha y ojos inmóviles y una moza de nariz aplastada y unas manos increíblemente vastas y desmañadas como no había mesas tuve que cenar en el mostrador lo que me permitió comprobar que afortunadamente casi toda comida era de lata si no así no tienes que comer joder, de lata, en serio, que asco y diréis ¿por qué de asco? es que la lata influye en el sabor del contenido y te sabe más a hoja lata que otra cosa que estoy estudiando cocina coño, que yo entiendo no ruedas no entiendas una mierda ya si es por hacerme un poco el interesante tuve bastante con un tazón de sopa de verduras y regresé enseguida a la fría habitación del Gilman lo he dicho bien del Gilman al entrar cogí el periódico de la tarde y una revista llena de cagadas de mosca que había en un estante desvencijado junto al pupitre del conserje ¿cagadas? ¿de mosca? ¿en serio? no sé si es porque las moscas en mi casa no duran mucho porque o bien mueren porque se ahogan en el cuenco del perro no penséis mal en cuanto veo las moscas las tiro las veo muertas obviamente si se están ahogando pues las intento sacar pero si no pues ¿qué se va a hacer? y si veo el plato lleno de el cuenco del perro con agua con mucha bueno, con una mosca muerta tiro el agua y vuelvo a llenarle el agua no soy así, no soy imbécil pero es que nunca he visto una cagada de mosca jamás en mi vida he visto una cagada de mosca increíble cayó el crepúsculo y se hizo de noche encendí la única luz una bombilla mortecina que colgaba sobre la cama de hierro y continué como pude la lectura que había comenzado me pareció conveniente mantener la imaginación ocupada en cosas saludables no quería darle más vueltas a las cosas raras que pasaban en aquel pueblo sombrío al menos mientras estuviese dentro de sus límites no, claro, como que de repente después de que Zadokalen te dijese toda la historia uy, perdón por eso no estoy es que estoy esperando una llamada ay perdón es que estoy esperando una llamada y por eso lo tengo así lo siento que este tío después de que Zadokalen desapareciese después de contarle toda la historia y no está acojonado después de que al siguiente día no sé siga el hayan parecido muchas cosas raras no sé te tienes que meter en un hotel donde te han dicho que es muy malo también te han dicho que el motor se ha jodido de repente las tiendas están cerradas ¿no te parece raro? ¿sólo a mí? ¿sólo yo soy paranoico? vale, está bien, vale sigamos la descabellada patraña que le había oído al viejo bebedor no me auguraba sueños muy agradables me daba cuenta de que debía aparte de apartar de mí la imagen de sus ojos aguanosos y enloquecidos pues se puede decir que es el tío más cuerdo de toda la puta el puto pueblo tampoco debía pensar en lo que el inspector de hacienda había contado al empleado de la estación de Newburyport sobre Gilman House y sobre las voces de sus huéspedes nocturnos asimismo era menester apartar de mi imaginación el rostro que había vislumbrado bajo una tiara en la sangre entrada de la cripta porque en verdad pensar en él me causaba una impresión de lo más desagradable quizá me hubiera resultado más sencillo desechar todas esas inquietudes si mi habitación no hubiese sido un lugar tremendamente lúgubre es que, tío, no sé es que está más que claro lo que está pasando pero bueno además del hedor apescado que era general en todo el pueblo reinaba allí dentro una atmósfera de humedad estancada lo que me sugería inevitablemente emanaciones de putrefacción y de muerte como dije ya hace tiempo que se me estaba olvidando ya una frase que dije en su momento en uno de los relatos de los craft lo repito ahora y quien sea antiguo en el canal entenderá esta frase yo hubiera matado a la rana la hubiera matado pero bueno que viene siendo que yo tendría mucho cuidado con todo lo que está pasando porque, o sea habría aplicado algún tipo de defensa es lo que quiere decir la frase para los nuevos o algo así no sé otra cosa que me inquietaba era que la puerta de mi habitación carecía de cerrojo se veía claramente que lo había tenido y a juzgar por las señales la había debido quitar recientemente sin duda se habían estropeado como tantas otras cosas de este cochambroso edificio en mi nerviosismo rebusqué por allí y encontré un cerrojo en el armario que me parecía igual que el que había tenido que el que había tenido la puerta nada más que para tranquilizar esa tensión de nerviosismo que me dominaba me dediqué a colocarlo yo mismo con la ayuda de una navaja que siempre llevo conmigo vaya es una navaja y no la usas contra los pueblerinos ¿eh? pues muy mal yo hubiera matado a la rana el cerrojo encajaba perfectamente me sentí aliviado al ver que quedaría bien cerrado cuando se fuera a acostar no es que yo lo estimara realmente necesario pero cualquier cosa que contribuyera a mi seguridad me ayudaría también a descansar las dos puertas laterales que comunicaban con las habitaciones contiguas tenían un sub correspondiente cerrojo y pude comprobar que estaban pasados no me desnudí no me desnudé decidí de estar leyendo hasta que me entrase sueño entonces me quitaría la chaqueta el cuello, los zapatos y me echaría a dormir un poco saqué la linterna de la maleta y la metí en el bolsillo del pantalón con el fin de poder consultar el reloj si me despertaba a medianoche pasó algún tiempo y el sueño no me venía cuando me paré a analizar mis pensamientos me di cuenta de que inconscientemente estaba tenso alerta con el oído atento a la espera de algún sonido que me produciría un miedo infinito aun sin saber por qué me pregunto el relato del inspector debió de influir en mi imaginación más de lo que yo suponía traté de reanudar la lectura pero no lo conseguí llevaba un rato así cuando me pareció oír en la crujida los escalones y los pasillos como si alguien caminase con sigilo vaya me dije que seguramente los demás huéspedes empezaban a ocupar sus habitaciones no se oían voces con todo me dio la impresión de que en aquellos ruidos había un no sé qué furtivo aquello no me gustó y empecé a pensar si no sería mejor pasar la noche en vela los tipos de aquel pueblo eran sospechosos por demás y era indudable que habían ocurrido varias desapariciones me encontraba en una pasada de esa donde se asesinaba a los viajeros para robarles desde luego yo no tenía aspecto de nadar en la abundancia o acaso la gente del pueblo odiaba hasta ese extremo a los visitantes curiosos les había molestado mi curiosidad porque evidentemente me había visto recorrer planos en mano los barrios más característicos de la localidad pero de pronto pensé que muy asustado tenía que hallarme para que unos pocos crujidos casuales me pusieran en este estado de excitación de todos modos sentí no tener un arma a mano pues no tenías una navaja es un normal tú que eres tonto en serio vamos a ver juego uy juego vamos a ver libro acabo de decir que tenías una navaja como es la navaja de una uña de largo porque menudo una mierda de navaja entonces no se le llama ni navaja es un pequeño filito en un mango pegado madre mía la tontería no es que a lo mejor no es un un a lo mejor es una navaja de estas suizas que a lo mejor tiene un filo de mierda coño pero eso ya se lo clavas a alguien en el ojo y le duele y como hagas cierto movimiento le sacas el ojo Rudes como sabes tú estas cosas cosas de mi pasado no hace falta decirlas ahora pero coño que es un arma tiene filo atraviesa es punzante coño y si corta ya ni te cuento lo guay que es no se no se ya si no es punzante ni filoso por lo menos puede ser hasta contundente te lo pones en la mano y revientas a puñetazos yo que se voy a seguir voy a seguir tranquilos finalmente vencido por un agotamiento de que nada tenía que ver con el sueño eché el recién instalado cerrojo apagué la luz y me tumbé en la cama sin despojarme de la chaqueta ni del cuello ni de los zapatos la oscuridad parecía amplificar todos los ruidos menudos de la noche eso es totalmente cierto siempre pasa me invadió un sinfín de pensamientos desagradables lamenté haber apagado la luz pero me sentía demasiado cansado para levantarme y volver a encender esto no es un poco hipócrita puede ser y diréis ¿por qué es hipócrita? porque el tío está mega paranoico yo soy paranoico y si tengo cierta idea de que me van a hacer algo es que me puede más el me van a hacer algo que la vaguería lo siento pero no me creo yo esto luego después de un largo rato y tras una serie de crujidos claros y distintivos que procedían de la escalera y el corredor oí un roce suave e inconfundible en el que me concretaron instantáneamente todas mis aprehensiones ya no cabía duda con cautela de una manera furtiva y atientas estaban tratando de abrir con una llave la cerradura de mi puerta la sensación de peligro que me invadió en ese momento no fue demasiado turbadora quizá por los vagos temores que tenía experimentando que venía experimentando perdón de modo instintivo aunque sin una causa definida me hallaba en guardia lo que suponía en cierto modo una ventaja para enfrentarme a la prueba real que me guardaba con todo la concreción de mis vagas conjeturas en una amenaza real e inminente constituyó para mí una profunda conmoción ni por un momento se me ocurrió que el que estaba manipulando en la cerradura de mi cuarto se habría equivocado desde el primer instante sentí que se trataba de alguien con malas intenciones aquí así que me quedé quieto callado como un muerto en espera de los acontecimientos al cabo de un rato cesó el apagado forcejeo y hoy que entraba en una habitación contigua a la mía luego intentaron abrir la cerradura de la puerta que comunicaba en mi cuarto es decir la siguiente como es natural el cerrojo aguantó firme y el suelo crujió al marcharse el intruso poco después se oyó otro chirrido apagado estaban abriendo la otra habitación contigua y a continuación probaron a abrir la otra la puerta la otra puerta de comunicación que también tenía echado el cerrojo porque no dices que estaba al siguiente tío no hace falta ser tan puto erudito sabes no hace falta dejarlo todo tan mal coño la puerta contigua cerrado siguió así todas las putas puertas después los pasos se alejaron hacia las escaleras fuera quien fuese había comprobado que las puertas de mi dormitorio estaban cerradas con cerrojo y habían renunciado a su proyecto de momento como tuve la como tuve ocasión de ver qué forma de leer más rara y qué forma de escribir más rara coño es que es que lo han puesto muy a joder lo han puesto a joder la prestreza con la que concebí un plan de acción demuestra que subconscientemente me estaba temiendo alguna amenaza y que durante horas enteras había estado maquinando sin darme cuenta las posibilidades de escapar yo siempre lo hago desde el principio comprendí que el desconocido que había intentado abrir representaba un peligro con el que no debía enfrentarme sino ir cuanto antes hombre después de lo que te han dicho tenía que salir del hotel lo más pronto posible y desde luego no debía emplear la escalera ni el pasillo joder me levanté sin hacer ruido enfoqué la llave de la luz con mi linterna mi intención era coger algunas cosas de la maleta echármelas en el bolsillo y huir con las manos libres le di al interruptor pero no sucedió nada había cortado la corriente joder yo ahí es que ahí ya estaría más más nervioso estaría sin saber qué hacer estaba claro que el misterioso ataque había sido preparado con todo detalle aunque ignoraba con qué finalidad mientras reflexionaba sin quitar la mano del interruptor oí un apagado crujido en el piso de abajo me pareció distinguir un rumor como de conversación pero un momento después pensé que me había confundido se trata sin duda alguna de gruñidos roncos y graznidos mal articulados cosa que guardaba muy poca relación con cualquier lenguaje humano conocido luego pensé con renovada insistencia en que el inspector de hacienda había ido una noche en este mismo edificio ruinoso y pestilente no lo sé puede que lo haya oído pero no sé con ayuda de la linterna cogí lo que necesitaba de mi maleta me metí todo en los bolsillos me puse el sombrero y me acerqué de puntillas a la ventana para calcular las posibilidades de mi descenso de mi descenso que me pasa en la boca a pesar de las reglas de seguridad establecida por la ley no había escaleras de incendios en este lado del hotel y mis ventanas correspondían al cuarto piso claro porque en un hotel que no tiene agua potable en esa habitación la es todo roñosísimo y el el baño está de puta pena dices ¿eh? seguro que tienen escalera de incendio es que como he dicho daban a un patio logrebo y encajan y encajonado encajonado entre dos edificios ambos con sus tejados inclinados que alcanzaban hasta el cuarto piso sin embargo no podía asaltar a ninguno de los dos desde mis ventanas sino desde dos habitaciones más allá a uno o a otro lado inmediatamente me puse a calcular las probabilidades de llegar a una cualquiera de ellas decidí no arriesgarme a salir al pasillo donde mis pasos serían oídos sin duda alguna y donde me tropezaría con dificultades insuperables para entrar en la habitación elegida únicamente podría tener acceso a través de las puertas laterales menos sólidas que comunicaban unas habitaciones con otras tendría que forzar las cerraduras y los cerrojos estoy poniendo un acento muy raro ¿verdad? tendría que forzar las cerraduras y los cerrojos arremetiendo con el hombro caso de encontrar las cerradas por el otro lado me pareció que era lo más factible porque las puertas no tenían aspecto de resistir mucho pero no podía hacerlo sin ruido tendría que contar con la rapidez y la posibilidad de llegar a la ventana de que cualquiera de las fuerzas hostiles tuvieran tiempo de abrir la puerta correspondiente al pasillo reforcé la de mi propia habitación apuntándola en la mesa del escritorio que arrastré cautelosamente para hacer el menor ruido posible no la tiras y ya está no te jode me daba cuenta de que mis posibilidades eran muy escasas pero estaba enteramente dispuesta a afrontar cualquier eventualidad aun cuando lograse alcanzar otro tejado no habría resuelto el problema por completo porque me quedaría aún la tarea de llegar al suelo y escapar del pueblo es lo más fácil de todo lo que tienes que hacer así que a mi favor estaba la desolación y la ruina de los edificios vecinos y el gran número de claraboyas que se abrían en sus tejados consulté el plano del muchacho de la tienda la mejor dirección para salir del pueblo era hacia el sur así que miré primero la puerta de comunicación correspondiente se abría hacia mí por lo tanto después de descorrer el cerrojo y comprobar que la puerta no se abría consideré que me iba a ser muy difícil forzarla porque todo el mundo en este puto sitio saben forzar las cerraduras ok por consiguiente abandoné esa dirección y corrí la cama contra la pared para impedir cualquier ataque desde esta habitación la otra puerta se abría hacia el otro lado ese debía ser mi camino a pesar de comprobar que estaba cerrada con llave y que tenía cerrojo echado por el otro lado si podía llegar al tejado edificio de ese lado que correspondía a pine street y conseguía bajar el suelo quizá pudiese cruzar el patio en cuatro saltos y atravesar uno de los dos edificios para salir a washington street o bates street también podía saltar directamente a pine street dar un rodeo hacia el sur y meterme por washington street en cualquier caso tenía que dirigirme a washington street como fuese lluvia de los alrededores de town square joder que nombre es mal coño sería preferible evitar pine street ya que el parque de bomberos podía estar abierto toda la noche mientras meditaba de todo esto contemplé la inmensa marca de tejados ruinosos que se extendía bajo la luz de la luna a la derecha la negra herida de la garganta del río en día del río en día el panorama no entiendo las fábricas abandonadas y la estación de ferrocarril se aferraban como lapas a un lado y a otro detrás se veía las vías herrumbrosas y la carretera de roble que atravesaba las llanuras pantanosas punteada de montículos cubiertos de seca maleza a la izquierda en un área más cercana y cruzada por numerosas corrientes de agua salitrosa la estrecha carretera de Ipswich brillaba con el banco reflejo de la luna desde la ventana del hotel no alcanzaba a ver la carretera que iba hacia el sur hacia Arca donde pensaba dirigirme estaba reflexionando hecho un mar de dudas sobre el montón el momento más oportuno para poner en práctica este plan cuando percibía abajo un ruido definido en lo que siguió inmediatamente un crujido pesado en las escaleras irrumpió el débil parpadeo de una luz por el montante que forma de hablar es esa se percibió una luz por el montante de la puerta que coño es el montante compañero irrumpió un débil parpadeo de luz en el montante de la puerta y él está animado del corredor comenzó a gemir bajo un peso considerable hoy unos ruidos guturales puede que de origen humano y finalmente sonaron unos fuertes golpes en mi puerta y lo vamos a dejar por aquí sí soy un cabrón vamos a dejarlo espero que haya disfrutado muchísimo este capítulo aún con mi forma de hablar tan asquerosa espero que haya disfrutado recordad que son gratis así que aprovechados de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós vamos a ver vamos a ver